No te voy a dejar el que capture ese punto porque ocupas toda la experiencia No sé, yo puedo agarrar y borrar de él bajo un enemigo si quieren Pues vas Te estás ardando Tengo HE y 152 milímetros, ¿qué podría mal usar? Ay, no, choqué, ya valió, me van a matar Ah, jajajaja Si, efectivamente, aquí viene un tanque Tranquilo Eloy, no voy llegando, voy hacia atrás Si, pero yo ya estoy en líneas enemigas ¿Qué pasó? Ah, no sé, ahorita, luego te platico ¿Qué? Ya me intentaron matar dos veces Pues si, es que eres un stug Si, lo tienes a tu derecha Derecha-izquierda Te esperas, tranquilo, tranquilo Llegando, llegando Primero no lo tengo a tiro, por el humo Perdón, ese humo es mío Lo usé para correr Pero está aquí, luego, luego en corto Si pienso que se vaya el humo Lo veo No Hay un T-34 allá Si, ya lo vi, justamente Mi torreta es muy lenta No, no, m- No me han hecho el humo de acá abajo Ayúda... ayúda... me mato el T-34 No, lo tengo a tiro Es el T-34 Si lo pueden matar el shavo Pues que lo maten No ni modo Es que me van a llegar por ambos lados ¿Dónde está? Si Ah, lo mangué, échate para atrás tú Si Para cubrirte Me rompió el cañón, que desgraciado Le tiré artillería, no creo que le dé Si, yo tampoco creo darle, ya hay un buen de enemigos No, ya chafió esto Si, en efecto chafió, tengo que girar Cúbrelo, cúbrelo Ya me estaban atacando por ambos lados Si sabes que nos van llegando de dos extremos, ¿verdad? Tengo que defender dos puntos Ay, no había visto que llegaban por B Si Bueno, tú defiende B y yo defiendo acá por A El problema es que tenemos el T-34 No, hay un pesado capturando el puente Hay un T-34 y un pesado Ahorita les tiro unas bombitas ¿A poco ya puede salir con el avión? Si 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 Ya veo el pesado Uy, me veo el T-34 primero ¡Pum! Ahí el T-34 ¿Tiene cañones de 20? ¿De verdad? Veo al enemigo ¡Oh! Me reinvió el T-34, está aquí enfrente mío Está aquí No puedo, no puedo, si, no puedo No puedo hacer nada No lo tengo a tiro Si, no tenía a tiro ¡Mmm, fallé! Te va uno, Aguro, te van dos Ahora, imagínate que me diría un T-34 Si, estoy recargando, eso es el tema ¿What? ¿Desde cuándo el M4 te perfora ahí? ¡Ay, no digas! No tengo cañón Necesito ayuda aquí No puedo Ahí viene, ahí viene Viene el M4 ¿Listo? ¿Ayuda? Espera, espera, espera Es que no puedo subir ¿Cómo que voy cuarto? Siento que estoy teniendo una partida horrible Uno, dos, tres Si, vas cuarto, güey Pero si estás teniendo una partida horrible, soy yo Estamos teniendo una partida horrible Nos tengo cañón ¡Uy! Menos, dos minutos ¿Cuánto dura en batalla nuestro equipo? Solo siete minutos No aguantarás mis cinco minutos jugando este juego Si, me voy No lo veo Si Ya he muerto Veo el M4 Si, es del M4 No 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 Veo otro Si, trato de No Hay uno acá De hecho, tenemos uno aquí atrás Si, pero Me acaba de matar un Isu 52 desde su spawn No mames A ver, también te cubro la cola y tú cubres enfrente, ¿va? Enterrado ¿A qué le disparo? Si Uy No es aquí, no es aquí, no es aquí Nah Esta partida está horrible Qué asco de partida ¿Nuestro equipo es tan inteligente? ¿Es tan inteligente? Cuarto ¿Viene otro pendejo? Por enfrente Pero no es cierto No, se va Se va Lo destruyeron al De acá No, el ITP es lo que voy a derribar No, derribaste un Jack Y su 52 Ahí está Ah, no, ese es un Speedfire Recargando Ah, me disparan Pensé Ah, ¿sí te dispararon? ¿Sí? ¿De acá? Ah, de dónde, de dónde, de dónde Ya lo vi Estás al fondo Ahí, en la marca Pumas, aguas Me mataron Un ASU, es un ASU ¿Dónde está? No, Dios comunica Asómate, desgraciado Veo tu cañón Veo que ya lo mataron Parece que lo mataron Me muevo contigo No, sí, digo Ah, no Sí, lo acaban de matar No, sí, lo acaban de matar Ahí está Calle, 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 calle Dez Oh, no, esa Sube, 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 sube Y su Estoy esperando que cargue la bala Para poder dispararme Fuck Te cargo Tengo alguien a mi Izquierda, ahí está Creo que es un M24 Eh Me quité ¿Qué M24? Ah, no, ayuda con el Dantitan que me quitéo No Ahorita te ayudo Espérate Es que Lo sabió No, ahí no juegas De allá Creo Azul Bajo mucho No 800 Es un KV2 ¿Ese pendejo se va al suelo? Nada ¿Puedo enterar artillería sobre mi posición? No Impacto crítico Buena Sí Artillería sobre tu posición Listo Porque tengo un ASU Recargo Vienen otros aviones Cuidado No tengo munición Recargo Muerto Cuidado que puede traer bombas Enemigos Vayan a ayudar a Uro Vayan a ayudar Si la artillería lo mato Perfecto Porque es un ASU 57 Ya la tiré a la artillería Impacto Impacto Te tiro otra Por si acaso O sea, igual tiene una posición Que le puedo disparar Impacto Igual te estoy apoyando A ver si llego ¿Es un ASU? Si, son 57 Ah, va Si le atraviesan 2 milímetros ¿No? Si De hecho Yo soy morbo Yo, escuché la explosión Toma Buena Fue tan lindo Hacer ese crimen de guerra Cabo Vas primero Pero Si lo culturamos No vamos a hacer nada En efecto Hay un Hay un pesado aquí Por ahí hay un pesado No lo veo Bueno, ahorita Le doy la subida Ah, no Lo acaban de matar Era un KV2 Ah, perfecto Ah, pero son rusa Avanzando Si, entre más seamos mejor Aparte que necesito reparar ¿No traes piezas? Si Pero no tengo daños Que nada más puedo reparar En En la base O sea, me refiero Personas Así es Lanzo Llegué sobre nuestra posición Ah, fue el chavo No espantes Cada quien se cobró Una esquinita Ya que somos tres ¿A que si nos cae una bomba? Uf, nos falta sabroso Sí, pero como somos antiaéreos Depende de que tipo de bomba sea Pero en la torreta no No esperes mucho blindaje Si está reparando No lo puedes arrastrar Sí, no, no lo puedes mover Siento pena Llegué sobre el ASU 57 Listo Avanzando ¿Dónde? Ahí Ah, me vieron Es un ASU No, un ISU No sé Una madre Rompa cañón, rompa cañón Rompa un cañón Una madre que te dispara y muere No sé cómo sigo vivo Me dejó sin artillero Sí, a mí también me dejó sin artillero Oh, no tengo artillero Trae el de 30 Trae el de 30 No, otra vez sin artillero Ah, me maté Tenemos otro Tenemos otro Tenemos otro Tenemos otro Antiaéreo No, tenemos antiaéreo Tenemos un C-43 Ah, qué asco C-43 Uy, yo no traigo ametralladora Rayos Salgo en avión y con bombas No, no tengo a tiro Está hasta abajo Yo ahorita lo Ahorita lo Aniquilo No Sí, el C-43 Nos vamos Nos mató a todos Uy Es antiaéreo también el CIS, ¿no? ¿Eh? Es antiaéreo el CIS Sí Nada más que lo vi tarde Creo que tiene un 37 Son un buen de aviones No voy a poder hacer mucho Abriendo como Oye, ¿no es enemigos? No veo nadie Ahora, como tienen un antiaéreo ahí A lo mejor Si te haga algo El CIS-43 no va a ver No va a ver ni qué le cayó El CIS Hacemos un Farplay de nuestro lado Pero no hace nada No veo el CIS ¿Cuánto está eso? Se lo muerto Seis, ¿no? No, está a cuatro Ok, ok, perfecto Lo veo Sí, impacto No le hice nada Está de De culo Muerto Buenísimo Me persigue enemigo Nada más le rompí la oruga Y ya no puedes pangnear Ah, ya no tengo artillero Me estás ¿Me quedó algo? No le hago nada No, perdimos No Todavía puedo Todavía puedo Bomba, cuidado Es que son un buen aviones en el aire Y no tenemos ni un antiaéreo Cuidado El ASU está mirando No sé, lo veo Eh, hay uno a mi izquierda Tienes un ISU todavía del otro lado Les cae un avión Les cae un avión Para que tengas cuidado Sí, sí, sí Nada más que estoy poniendo El TIE va a pelear El inválido contra ese ASU O ISU Tenemos enemigos a la derecha Chale, soy un chaparro como para atacarlo M4 a nuestra derecha Acercándose a nuestro spawn Por su espalda A fuerzas no le va a dar depresión M4 a Sherman se les acerca Lo voy a interceptar Uy Ay, no capturas Bro, ay, no capturas No, no, no Lo sé, lo sé Pero quiero dar la vuelta ¿Qué hubo destruido? No, vamos a perder Estamos un centímetro No Y perdimos No, todavía No No Justo lo destruí Ay, me tronó mi cuello Alguro, misión completa Alguro, misión completa Nosotros, misión fallida Es que nosotros sí somos alemanes Bueno, hasta eso no fue tan mal No, yo lo he metido Desde el momento cometí crímenes de guerra Que era lo que me importaba Así que no me quejo Denle listo, denle listo Espérate, estoy reparando Bueno, entre lo que no parece eso Necesito comprar un Listo, munición Ponte un impulsor Y tu llamo Para Deja más rápido Deja ver si compro uno Del mercadito ¿Dónde vas? Ah, ese fue el juego ¿Dónde vas? No, porque este mapa ¿Cuál es? El que está lleno de ríos Y tiene un montón de puentes Y está como Todos así hace Todos así hace Esa es la mejor opción Nos tocó del lado Sí, según yo aprendí stream Y tengo el chat activado No, salí donde no quería Oye, que el Leopoldo 1 ahora está rotísimo Sí, está bien roto Si con ese te digo que me hice 10 bajas aquí Bienvenido soldado Ay, pero aquí, aquí, aquí nada Bienvenido soldado ¿El Leopoldo del 7.3? Sí Hombre, puras Puras, 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 puras Pursadas Tú siempre Déjà vu Se le llama déjà vu Déjà vu Na, 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 na Yo tardaré un poquito en llegar Ajá, tal vez me llegan Pero puedo hacerles cobertura No, bro Yo no puedo Ya, con mil gracias ¡Ah, me volteé! Choqué Tuve un accidente Vámonos Ay, no, este es el fin del mapa Regresa Espera, ¿me puedo meter por aquí? O ya me va a decir Sal de la zona No, me puedo meter Ay, voy a pasar un KB2 por ahí al fondo Acabo de pasar Horizontalmente frente a los Sherman Marcado, M24 Va a ser su Bueno, va a ser su ubicación No sé Déjame pensarlo Así No sé Déjame pensarlo A ver Está el acuro Está el hoy Estoy yo Y está el show Creo que sí Uy, no Esa porquería No vamos a perforar No Destruido Destruido Uy, no le di al Cromwell Tengo Tengo un pequeño Pequeño y enorme problema Donde estoy yo Tengo 13 M24 Y donde estoy yo Tenemos Medio equipo enemigo No me vieron No me vieron No me vieron Marcado Uy KB me acaba de disparar Repito KB me acaba de disparar No puedo hacer nada No, no, no marca Ese M24 Bueno, se los marca En el mapa Eh, viene por aquí Va pegado al otro M24 Bueno, mis hermanos Suficiente tiempo De esconderse Muerto, Chafi Perfecto KV2 Destruido Lanza artillería Sobre C Torreta Es más rápida Tienen la misma cadencia De disparo El mismo calibre Y por alguna extraña razón Siento que el Chafi Perfora más Nah Y los dos Los guanjotan Los guanjotan Súper fácil Es que así no funciona Esto, bro Uy, no le hice nada ¿A quién le estás Disparándolo ahí? Ah, esa cosa Que está marcada Es un Ah, es un pañón Naval Japonés ¿Puedo pedir una solicitud De tanquecito y avión? Eh, no Lo siento, bro Estamos vando con Alemania Por el momento Por lo que no voy a poder Cambiar de nacionalidad Ah, estoy muerto No sé cómo No sé cómo se puede Que se dispara ¿Qué hay ahí? No, no es nada Es este, escombros M24, M24 Atrás, atrás, atrás Ah Gracias Gracias Pero es que no puedo Subir ni bajar de BR ¿Cómo ves cañón naval? Muerto Sí, se muerto, ¿no? No, sigue vivo Sobrevivió un attacker Con un... Estuca Eh, va a venir por mí Sí, me va a hacer focus En... Haga mucho esto, señor attacker Buenas Ahí tiene tu cañón naval En efecto Digo, no sé Para poder Sí, me va a dar muy fácil Agua seguro Eh, voy a rodear un poquito Para ver si les puedo dar Más posición del enemigo La calle DC se ve libre No tan libre Hay un enemigo Pero ahorita lo, ahorita lo mato No, o sea, desde mi punto de vista Toda esa DC está libre No, la formación de red Deja de robar el internet al vecino, Eloy Eh, no me lo robo Ellos me lo roban Eh, sí 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 Eh, hay un montón de aviones enemigos Haciendo spawn kill En nuestro arco ¿En serio? Sí, sí, sí Hay como tres Wow ¿Cómo ves? Disparales, disparales, disparales Pero dales bien Voy, voy, voy No me dijiste Yo no sabía, Eloy Yo no sabía Yo no sabía, dice ¿Qué hubieras dicho antes? ¿Por eso es tu culpa? ¿Voy a matar al K1? ¿Habieras dicho al K1? No, hay un M4 La vi en el 100 puntos de spawn De todo lo que spotee Enemigo ¿Se te pasó, güro? No, estoy mirando nuestra... ¿Quieres que salga con avión o no conviene, chavo? No conviene ¿Estás a mi enemigo? Estás a altitud Oh, no Tenemos un T-34 Así que... No, 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 no Uy Echa el mando Allá, allá, enfrente, enfrente, enfrente ¿Y dónde están en el F? Simón, andan sobrevolando hacia alrededor Disparó, disparó Me dejó en un ángulo muy muerto No los visualizo Girando torreta Está muerto Mataron al... Apunta hacia el otro lado ¿Cuántos son? Sí, 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 sí Como tres o cuatro Reparando, no tengo motor ¿Y eso porque está tirando humo? Oh, no ¿Qué es? No lo veo Lo veo No, por atrás, Chinu Por atrás En efecto, tienes un chidio En tu zona atrás ¿Tengo gente atrás? No Que alguien vaya a apoyar a... A Guro rápido Traigo avión, bro No puedo Por eso Por eso De chill De chill De chill El hoy necesito cobertura No puedo, bro Traigo casa No traigo bombas Por eso Necesito cobertura No mames, güey Ya lo perdí por hacerte caso Los tienes atrás Desde aquí te lo veo Yo no lo veo Ya lo vi No, porque le estoy haciendo dogfight Bueno No es como que me vaya a ganar ¿Dónde estás, Eloy? Aquí En el spawn Voy a darte apuesto No, esa madre ya está en el suelo Es Japo ¿Ustedes están muertos, Japo? Sí Es Japo de mi plaza Pues ese Japo Le llené de cañones Objetivo destruido No sé qué destruir Yo también le tuve que dar dos Dos ráfagas No, Ángel ¿Por qué salías de Biodi? Uy Sí, lo tengo Se lo llevo Todo tuyo, güey Es un Raza Es un ILE Ah, mierda Tanto volador Uy, como lo sabía Voy por Bombas ¿Qué pasó, Chavo? Me estaba asomando hacia C Y nada Y cuando ya intenté cruzar Me dispararon dos escondidos Pero ahora ¿Hace dónde están? Sí, 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 sí Lo vuelo, base Uy, no, ya fui Si no capturamos ningún punto Con tres Los hemos perdido Y lo sabes Deja a ver si puedo capturar No, no me da tiempo de capturar No, estamos perdidos Sí, no No, no me va a dar tiempo Aunque logre aterrizar No me va a dar tiempo de capturar Es que este mapa es horrible Sí Es de los mapas estos que meten Y la verdad Le salen una Una minorba O sea, está chido Pero No, no está chido La vez no El problema recae está mal diseñado O sea, justamente Alpha Y Campo York Perdimos la cola Repito, perdimos la cola Nos ven capturando Bienvenido, soldado Están haciendo Spawn Kill Acá Bueno, no es Spawn Kill Fumado aquí, jugando Y si mueve con tiempo Ya pusieron hasta el Spawn Y pues ya no nos queda de otra Nah, ya Déjenlos Déjenlos morir No toquen la tierra Pero un avión enemigo Yo voy a matar al Tony Bueno, te espero No estamos aquí Sí, el viste No se sube a hacer un adoblio Con la artesanía No me quejo Sí, es lo que me has dado cuenta Que ya no tenemos viste por acá Rápido, métalo al Discord Nunca ha habido German Bias ¿Quién lo van a meter al Discord? ¿Quién? ¿Qué? Es que el chavo dijo Rápido, métalo al Discord ¿Ah, quién? Una sola capturada Una asistencia Cinco kills Pero no se van a lograr Déjenle envío el enlace Listo Estoy fino para la cuentería Ah, sí, es cierto Tony, en el stream Ah, sí, mero Sí, me equivocé el enlace Bienvenido a la gente No quiero que el enlace Dice ¿Se lo vas a pasar o lo paso yo? No sé Pásenselo Pásenelo Yo eliminé el mensaje Del 541 ¿Qué pasó? Con el de Fire Ese güey Desacajada Ah, el de Fire ya fue Ese güey lo silenciaron Sí No, eh Bueno, a ver ¿Qué le pasó de Fire Spectre? No sé, bro Dejó Dejó de subir directo Y abandonó la plataforma ¿Cuál se habrá pasado con Fire Spectre? Yo estaba, yo estaba Tenía Discord de ese güey, ¿no? Sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Ajá Porque es de GV1 Dijo Lo extraño Yo, y yo estaba también Sí, bro De Fire era bueno Pero extraño más a Marshall Güey, es que literalmente No, yo en Marshall nunca Lo tomé En ese güey No huele de la huele de Fire Spectre No hubiera empezado a hacer streams La neta Ese carnal fue el que me inculso ¿Quién falta por crecer listo? Ah No lo conoces Un carnal que estuvo haciendo Bueno, no es que interactuáramos mucho Pero Podría decir que era como medio aliado Al canal Yo sí interactué con él Fue agradecer que Todos los streams fueran Bueno, yo sí Porque una vez me llevó con mi hermosísimo Panzer IV F2 Ah, 5'7 5'7 Yo también jugué con el Tiger H1 Cuando ni siquiera tenía top tier Cuando el top tier era 7'7 Sí, 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 me acuerdo Yo me acuerdo de él de mucho Cuando tenía su ¿Cómo se llama? El 6'3, el alemán El bombardero ¿El arado? Ah, no, el otro No, sepa El Junkers Ajá, el Junkers Ah, sí, es que lo bajaron Lo bajaron de VR Literalmente voy por aquí a agarrarle manes Sí, no, no El que tenía las 4 bombas Freaks Exacto, el Junkers No, el Junkers no Nunca tuvo Freaks Pero sí traía bombas Potentes Sí, bombas de 2000 Porque el que dije ¿Vamparo? Era el Pein ¿Ese, ese güey? Escribió Junkers Spongeb Y se me ha escribido Junkers No Junkers Ya, déjenlo Chingos, no, déjenlo ¿Qué pasó? ¿Quién cruzó a mí? Literalmente todos los que estás viendo son mis moderadores Así que, eh, no las hago No me acuerdo que una vez vino un sobre Y había un tipo que estaba mirando su grande Y salió los gemidos No, no te preocupes bro No sabe cómo se escriben Junkers Un momento joya que nunca voy a olvidar Es a Samu intentando hacer stream jugando con el trackpad Ah, sí, 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 sí No, no, no te voy a hacer el buen intercambio, tranquilo El... 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 El Skyhawk ¿El Skyhawk? Andale, ese Ese güey jugando en mínimos con el Skyhawk A medio FPS con el trackpad Joder Hiche Gaby No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo de los stream... Aguanta, aguanta, aguanta Bueno, yo de los stream del... Samu, o sea, del Paco Memos Me acuerdo de una vez que quería hacer... Bueno, estaba jugando con tanques Y que se le crecía todo Uy, uy, qué buena Uy, qué buena Ay, daste mi bala para... Ay, hay otro Ah, ok, nice Necesito aliados, repito, necesito aliados Me acabo de morir porque se me pusieron un aliado a cada lado y no me pude mover Se me pusieron un aliado a cada lado, dices Sí, tenía uno a la derecha, otro a la izquierda, uno atrás y otro adelante Acabo de matar a un KV de manera irreal Sí, de manera, fui el único que murió Me declaro culpable Retirada, retirada No manches, estamos todos dispersados Si estamos jugando, mejor que vayamos todos juntos Es que tienen que ser dispersos en este mapa Porque si estamos todos juntos, nos van a agarrar Ay, pues yo estoy con un chingo de güeyes aquí Estamos defendiendo el cruce como además no podemos Creo que van a agarrar un KV1 por la espalda Nosotros estamos, este, rodeando Sí, es que por eso nunca debes estar junto Defendíamos Aquí nunca debes estar junto ¿Ahora te pasa eso? Es que era obvio Es que era obvio Suelten una artillería ¿En la que te podías meter y eras invisible, pero podías disparar? Ya No, sí, bro, yo nunca lo intenté Sí lo vi, pero nunca lo intenté Eh, ahorita te contesto, espérame Es que en estos mapas sí que están concentrados Pero eso tiene años Yo creo que ya lo debieron de haber parchado Sí ¿Cuánto fue de igual que lo parchearon de Gaijin? Parchea Sí, es Gaijin, pero ese tipo de cosas sí las parchea Porque yo me acuerdo que una vez lo buggeé una Asumiendome en unos pilares de aquí No me acuerdo cómo lo hice, pero lo buggeé Y lo intenté después de una actualización Después de que actualizaron el motor gráfico Y ya no, ya no estaba Ya no podía En efecto Gaijin será malo Con el juego Pero tampoco es tan mal la actualización del juego Y parchando bugs Estuve a punto de salvarte, chavo Le maté al cargador en lugar del artillero ¿Hay gente aquí? No Por eso no me gusta este lado del mapa Nunca puedo matar a nadie A mí no me gusta por lo general cuando es una zona Uy, todos los cadáveres Me disparan Atrás, 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 atrás Seguro Atrás, sí, atrás No, perdón Sí, atrás Atrás, atrás, atrás No lo veo Bombas No ¿Se estrelló? No No sigo vivo Voy a limpiar un poco el cielo con el... Ok Dice que... ¿Qué pasó con el Panther? ¿Cómo se diga? ¿Ya no es bueno? No, sí Sí es bueno El Panther siempre ha sido bueno Ay, qué bien ¿Qué pasó el Panther? No sé Pregunto por el Panther ¿Por qué pasa el Panther? Si es bueno Ahí, ahí, ahí Ah, ahí, ahí Eh, ahí Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Tranquilo Eh, oigan Ya hay gente Pushiendo hacia el spawn, eh Sí Sí, lo sé Hay un Panther Que me está disparando ¿Qué único que es? Bueno, yo me quedé con... ¿Tenemos otro E? Tenemos el Jack y el Corsair El Jack está abriendo mucho Te va a agarrar Esta en el mar ¿El Jack? Viene si enfrente de mi Ahí no lo veo ¿Enfrente de mi? Ya lo vi Me va a caer, todo tuyo No, no, no Se está dogpateando Por eso todo tuyo No le hice dar el ángulo bro Le diste perfecto No que nada, no que nada ¿Sabes cuántas balas fallé para poder atinarle? Muy poquitas por lo que veo Me quedan ochenta y ocho del cañón Con eso te digo todo Si, baby Ja, 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 ja Amor Lo peor es que si me va a dar a la primera Creo que viene otro avión pero viene a ras de suelo Si, cúbrame O sea Como que vi la manchita y ya Ya no lo veo Hazme la cubrición Hazme la cubrición Te cubro, te cubro Ay, impactó Retirada, retirada Fuga, fuga Fuga, dijo el Chapo Te falta el túnel Vaya, ¿qué les capturaron a nada? Antes de que se regenere, ¿dónde está? No sé, yo ya me estoy retirando Eh, ya morí No, chavo ¿De dónde te dan? Ya vi ¿Es descapotable? No Ya me lo llego Ya me lo llego Es un M4 No, es un M6 ¿Todo el punto rato tenía un puto Sherman en el culo? Si No, es un M4 Es un M4 Bueno, me quedé sin puntos Nooo Es malísimo, por lo visto No, ¿ese tipo trae la alta explosiva? Si Le digo aguda Si, lo tomo al lado de uno Ay, qué rata de dos patas Uy, otro antiaéreo Y no me está viendo Aterrizando Qué rata de dos patas, ¿en serio? ¿Desde cuándo te puede matar el 105? Me dejó sin torreta Me está empujando ¿Qué esperabas? Buena Es que él estaba Lo atoró con una pared Para que no se pudiera defender En realidad me está empujando Para que no me pudiera mover el hijo de puta Tengo dos o tres aviones en el aire Necesito que me los Saquen Pero ya No lo veo Enfrenta, atrás abajo tuyo Justamente abajo tuyo Y te están cayendo dos Ay, ya lo escuché Fue 51 Estaba aquí muy derecho Uno cayó Ay, lo tengo atrás En efecto Tengo dos atrás Aún no me puedo chingar Se lo llevo Voy para el otro El que está girando No, pero cúbreme la cola Te está cubriendo del que está girando Murió No, pero son dos En realidad son tres Sí, son tres En realidad son tres Ah, bueno Ahorita me los bajo Si es que puedo Despegando Si fuera tú Tiraría la bomba Y maniobraría No, tengo que ir a bombardear Uno a menos Eh, ven hacia mí Aguro Ay, no, olvídalo Ay, por qué giró Al otro lado Bueno, murió Por tonto Y no le hice nada Aguro Traes uno atrás No, no lo sé Voy llegando Aguro ¿Quieres venir? Ven Me lo estaba diciendo En pleno giro Gira otra vez Para el otro lado Te acaba de girar Eloy Lo que intento No, me tenés sin munición Es mal Y morir Por eso es que el Eloy No lo confío en el rol de anterior Te dije que vinieras Es de mí No tiene elevador Eloy, te va o no Te va o no Te va o no Y... Ay, echote para atrás Yo guardo Creo que me salvé de la bomba Sí, sí, sí Sí, efectivamente Ahora, dónde está el otro güey Que le bajé el alerón No sé, están intentando hacer Spawn kill Por tus once Sí Jajá, jajá Dos Uy Muerto Sin motor Sin ala Estoy en llamas Y se estrelló Qué tonto Y se estrelló Si me da ganas de escribirle De qué te sirve estar Si estás bien pinche Güey, nada más somos tres Tres en tierra Me tocó en vivo Qué asco No, no, no No, no, no No tengo tiro No tengo tiro Lo veo No, no traes la cámara No traes la cámara ¿Está muerto? No No, no, sigue vivo Sigue vivo Ya está muerto Ay, no Eso sí que lo me gusta El M4-5 Oye, escucho a rumenes Pero no los veo ¿Dónde están? Vuelando arrastrando Lo más probable No, en lo más alto Tampoco los veo Están acá Están acá Están acá Por donde estoy yo Por acá No puedo señalar Tengo que irme al modo Un huevo Grosso mapa Es un Stuart No es cierto Es un M6 No, un M4-5 Imbecil No conozco Un T-34 Ah, no se le cañé Ayúdame, mata La metralladora Como dice ¿Cómo dices? ¿Qué dijiste? ¿Qué modesto? Ah, en el DMZ Hola avión Te llamabas, carnal Ay, artillería ¿Avión? No lo veo Lo veo No No No, está desquilado Estoy cerrando una pinza Sí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Uy, adiós Uy, adiós Uy, adiós Este va por cuando no Esto como no se me haga La persona va a criticando Nunca sirve de nada Porque tenemos un 90% De mapa Eh, el Warzone clásico O sea, está abajo Donde dice renacimiento Ay ¿What? Era un Hellcat con cohete Sí Pero el recano Ni siquiera me pegó No, de hecho me dio la protección Pero en la zona donde ni siquiera Tiene contacto con el chasis Pero por la protección te explota De todas maneras Qué asco Por la explosión esta Ajá Por el explosivo te mata Qué asco de juego ¿Alguien quiere jugar otra cosa? No Qué asco de juego esta porquería No, me aburre No, me aburre Por eso No, me aburre Es muy diferente Ahora que mugroso No nos va a tocar Warzone ya no existe No, me aburre 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 No le mientas Que sí se lo cree Warzone Warzone 1 Bueno, sí O sea, sí En realidad sí Porque el mapa de verdad Es insuperable Oílo, oílo Que lo saquemos Bienvenido, soldado Aguanten, aguanten Díselo Gaby Que lo saquemos Porque quiere jugar free Qué asco Amigo ¿Por qué solo? ¿Por qué solo? ¿Tú también tienes 3 circulaciones bloqueadas? Sí, eso no tengo que saber Y yo también Qué pedido ¿Qué pedido? ¿Y yo con el wyver? Qué asco El cuervo ¿Qué pedido? Dimele 3 No, dimele 3 Pobrecito Aleloy, son los niveles tú Sí, nada más tengo el estuf Yo solo tengo el antiaéreo Hora de jugar como en top tier O sea, la modos de la campes Efectivamente Correccion Probablemente el alber Puede matar de un tanque De lateral Así es Si ven que mi directo no es muy dinámico Es porque No soy solo en mi casita Por lo que no puedo hacer escándalo Como siempre Pero mañana brothers Mañana va a haber string De la mañana Va a ir por B Suicidio, pero Es que literal De ninguno de los dos lados Van a ir por B Vas a ver De hecho El otro día Me creerás que el otro día Jugando 3 con 3 Con el M22 Me hice una racha de 10 Aquí en C Ay, yo con el 334 aquí Me hice una racha de 15 No, qué asco De diferencia De ver Muérete ya Ay, sin artillero el pendejo Lo, lo más gracioso fue como la hice Ya ves que ahí en C hay una piedra enorme al lado Agarré vuelo, me subí Y no me veían Y entonces spawneaban Avanzaban unos metros Y los mataban Espawneaban, avanzaban unos metros Y los mataban De hecho no sé si ya lo parcharon Pero ahí por C En donde están las vías Había una casa en la que te podías subir Y literal de ahí tenías A vista el spawne Y pues literal le spawneaban Y los matabas de una Y yo nunca me di cuenta De donde me mataron Hasta que uno de mis aliados lo hizo Y yo como, wow Hablas de la casa De acá la que todos marcan Eh, no sé Era una casa de dos pisos Pero te podías subir al segundo Entonces nada más tenías una ventanita Pero por esta ventanita Es una Después había otra Que creo que era por aquí Que una vez lo vi con él No eres tú Literal El estruje estaba en el segundo piso Y era como Ah, chino Un punto de vida Al frente En esta piedra de aquí Me subí con el M22 Y los De No sé si spawne Debió ser triste Los güeyes llorando porque nos mataste A ver, este papo puede hacer el pauto Porque nos mató un M22 En el lugar donde nos veían En 3 con 3 Ya sé Mira, esto Esto no sube No sube, que triste No veo ese pisado Así que voy a estar mirando para aquí Si, yo tampoco lo veo Teoricamente lo tengo de frente No, esto no es esto Ya está muerto Au Yo jugando a subir piedras Porque no puedo hacer nada Que yo Algo me disparó Que me... Ay, Dios Que te disparó Del frente Ah No tengo tiro Nooo, su 85 en mi 6 Si, es el único que me mató Pero es... Es el que está donde cayó la artillería No, verdad Pero dijiste en el frente Dijiste en el frente Dijiste en el frente Ah, vale Me dijiste que en el frente Bienvenido soldado Ah, ojo el Nyon El Nyon se está desvelando con nosotros ¿Cuándo está eso? A 2 Va Sin caída de bala Entonces, Nyon ¿Vas a participar en el tor... En el gran evento? El Nyon El Nyon Ajá Nyon vas a participar en el evento Y no me digas que no, Joto ¿Te puedes ir con tus japoneses? Ah, ya vi al su... ¿Te puedes ir con tus japoneses? Nada, se me peló Nyon 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 Dijo Pero está por aquí, chavo Ándale y mera donde te mato No, la quitamos La pos pusimos Lele bien Bueno, procedo a espectear Muchas gracias Muchas gracias por su comprensión Procede a bombardear Y espero su apoyo para la segunda parte No tengo antiaérea porque la verdad Dijo Hola, soy Pum Muerto ¿Me estás diciendo que nada más le di impacto? Que asco Güey, le tiraste la bomba como ocho metros atrás Bueno, pero vamos a dejar sin el interior El mejor sabe tirar bomba Gatino Munga no juego, déjenme Tenemos gente llegándonos Tengo una metralladora inservible, repito Tengo una metralladora inservible Tengo una metralladora inservible, repito Ya, pero ¿dónde te dan, bro? Ah, ya veo el T-34 De hecho no es un T-34, es un antiaéreo Pero es una de esas cositas pedorras No, también el T-34 que estaba... La puta no le pongo anuncios Yo me estoy traigando ocho Exacto, yo también me estoy traigando ocho Ay, no di... What? Y eso que lo maté Saltando Ya no tengo nada Que no, que chingada madre que es sábado hoy Que nada, que si es sábado chihuahuas y todo Yo creo que sí, porque... Que haya salido en el trailer... Hasta a mí se me hizo raro Porque dije, para que si hay algo de eyección Y yo dije, lo más seguro es de que o pongan una nueva mecánica para eyectar O que... Remodelen la eyección Que no se vea un palito saltar y ya Me estás diciendo que no le puedo... Es un KV y no le puedo hacer nada Que no le puedo hacer nada Que no le puedo hacer nada El cañón si se lo puedo romper No, porque lo tengo muy lejos Uy No, porque lo tengo muy lejos Uy Uy, perfecto Uy, perfecto Tenemos un... Un... Anti-tanque Cerca Enfrente Para ser preciso Antes se podía ver el cielo de daño en la cámara de espectear, ¿no? No... Bueno, no sé, nunca lo intenté Si le apretabas a la host, te salía que tenía dañado la persona... Tengo la... Ah, yo nunca lo intenté, bro Me quiero acordar como que sí, pero... La verdad, no sé No sé Esta porquería está perdida Dime algo que no sepa ¿A mí no se dan cuenta? Jejeje Te digo algo que no sabes Los alemones fueron creados por Poch Mmm... No fueron creados para morir También Procede a caerle Nadie Ah, yo le contesto No te apures ¿Cuántos participantes son? ¿Cuántos participantes son? Hasta ahora tenemos confirmado ocho participantes Si ¡Sin cañón! ¡Ven las pelas, puto! En efecto ¡Tiene cañón! ¡Tiene cañón! ¡Pero es un artillero! ¡No tiene cañón! ¡Rómpele el cañón! ¡Que no tiene cañón! ¡Ya no tiene! ¡Tacos de caguama! ¡Destruyelo! ¡Felicidades! Pensando de artillería El chavo, el metal, experto en gastronomía ¡Tacos de caguama! ¡Delicioso! ¡Tacos de pastilla, wey! ¡Andale! ¡Tacos de tacos con tacos! ¡Tacos de tacos con tacos! ¡Tacos de tortilla! ¡Tortilla mojada! ¡No! ¡Ese sí sabe feo! ¡Jajaja! ¡Pero nunca dije mojada! ¿De qué? ¡Mian 7MX! ¡Dijo! ¡Y porque sigo en categoría seguidor! ¡Ya tendrían que ser el mismísimo! ¡Eso sí existe! ¡Este M4 me está! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y no puede! ¡Vamos a impedir el paso! ¡Aprovechando el bug! ¡Si! ¡Reportalo! ¡No manches! ¡Chevaboso! ¡Vos no lo juegues! ¡No juego simplemente por un par de idiotas! ¡Pero simplemente! ¡Muerto la chingada! ¡No! ¡Justamente! ¡Justamente! ¡Se me acabó! ¡Todavía no! ¡Todavía puedo salir! ¡Todavía puedo pelear! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Agua de calzón! ¡No! ¡Concepto 3! ¡No hay que empezó el mancito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué fue eso! ¡Solo quedó tu torreta literal! ¡Sí! ¡Porque tiene! ¿Cómo se llama? Y le pusieron la hit defest ¿A qué le pusieron hit? Al Concept ¿A poco? ¿A quién va? No, pero si ya tenía... Hasta el día de hoy, Gage no había implementado algo que se tenía que haber implementado Nunca lo va a hacer Por Spawn Campion Y nunca lo van a hacer Porque dicen que es parte No es malo Son bots Entonces que quieres que le ponga Buscar nepes o que No espérate Deja repararme Que servidores tiene Puestos Tony De partida Estados Unidos y Europa Quita Europa Y nada más deja Estados Unidos Ya denle listo EU es un grupo imbécil No EU es Estados Unidos Ah ha es Estados Unidos Sí porque EU es un Unión Europea Ah ha Y no es Estados Unidos de América Café de Ocas Ah sí Aja Espera Del Führer Dijo Con lo de churrillo Con lo de churrillo Si se queda Lo pueden escribir bien No El cabo del metal Dijo Tacos de diarrea Tacos de diarrea Ah que asco ya me dio hambre Bueno si quieres comer tu taco de diarrea Que es el tío en el hoy Sabía que eras pendejo pero no tanto Es como la gente que escucha reggaetón Exacto Exacto Depende que reggaetón De nuevo A la madre Que pedo con esa bala Ah no son cohetes Pendejo Veloce asado en jugo blanco y pegado Oh que la Bendigo autocorrector Mejora este Acéptalo Puedes aceptarlo Porque Ajá Pues acéptenlos Ustedes tienen el poder para hacerlo Ese carnal ha de ser fan de Q1 Ajá Ese carnal ha de ser fan de Q1 A la madre Me acuerdo que cuando yo me compre el F5 Ya pensaba que había muchos jugadores Niveles muy bajos Me van a coger Oye donde se Modificalo del auto De esa boda O te mete en puras partidas Donde todo tu equipo es nivel 10 Con F5 ¿Recién te descubriste el oro o como? Ah me dio Dejabú Dejabú Nanananananana Ya casi me disparan Por pendejo Yo por eso ya me fui Con razón Nuestro equipo está bien Ay no está marcado Es un ARL Por esta zona De hecho ahí lo acaban de marcar Empezado Ajá No lo tengo a tiro Sin razón Ay no puede ser Acabo de desintegrar A un A un pobrecito Stuart A la madre No tengo a visión del río Como que no Pa Ah Un date ¿En dónde? ¿En qué árbol? Ah Me dieron Lo veo Es un M4 No Es un M24 No Eran dos Oye Que pedo con las balas Es un M4 Es China Bueno Japonesa Pues tú dale Tienes Tienes Este El mod editor Edítalo Que no sea tan agresivo Que no sea tan agresivo O sea que si permitan las palabras Que no permitan las palabras Como ya estuvo su Cremas O sea Es racismo El automod Pero pones caja Y te lo bloquea Sí Mira pon No No toquen al negro Porque nos roba A ver que no lo bloquea Te están disparando Sí De hecho Oh Que bendición Depende No De veras El otro ligero Si yo no voy y capturo Ve ahorita estaríamos muertos ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso porque ella nomás tiene metreadores Y me bloqueó el malito piloto Que perro asco de partida Y si jugamos otro BR? Ah que no podemos No se puede A no ser que quieras Carrear al chavo Con su puro player Sí, 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 sí No había ni siquiera Lo tengo Comprada La circulación Te digo Que quiero otro tanque No tengo otro Para acompañarlo No, por eso te digo Te carreamos Con tu único tanque Pero Pues va a estar difícil También Tony Porque es 5-3 Ay, si lo hicimos con el summon Que no lo hagamos con el chavo Muy bien Muy bien Muy mal tirada Efectivamente lo veo Uy No, justo Es en serio Otro juego Hijo de la Esa babosa La me mató Como si nada Ah Otro juego de mierda Es que no me ingresas ¿O estás bien? Eh, ni siquiera sé De dónde tengo un amigo Yo solo veo Tienes enfrente Y O sea, tienes todos enfrente Por la derecha Tienes libre Por eso te digo ¿Ocupas apoyo por ahí? Me voy a traer el foco Para la siguiente Me cae O así estás bien Para quedarme aquí atrás Tú y yo Es que no No tengo visual No Estaba enfrente Te dije No, no, no Mi izquierda Me mataron desde la izquierda Ah, ya vi de dónde Por el río Sí, sí, sí Muerto, ¿sabes hermano? Por fin Que, ¿desde dónde? Del río Es el que mató al chavo El mismo tanque A ver si no me ve a mí Y si me ve Es que muerto Voy a moverme Hacia la puerta del tío Tenemos Este Tenemos Ajá Tenemos la puerta del tío Ah, caray Muchísimas gracias hermano Por ese Ray El intendente Se te agradece bastante hermanito Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos ¿Qué diles del evento ese, güey? Ah, este Bueno, ahorita, ahorita Ah, que saludo Bueno, bro Este, antes de que te despides Bueno, antes de que te vayas Muchas gracias por el ray Y el día sábado Vamos a tener un re-evento Por si gustas Participar con nosotros Ah, ya vi Es de World Thunder Aproximadamente Van a ser alemanes contra Estados Unidos Y cualquier cosa Cualquier informe Pues nada más avisen a los carnal Si quiero participar Y nos ponemos en contacto contigo En privado Desde aquí en Twitch Ya, me dije Cuando es la feliz Va, pero voy a irlo sin llorar Pipi, pipi, pipi La puedo Ah, no te creas, bro Pero si, ahí estás invitado, carnal Si, 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 si Si gustas Obviamente Es que vende porque si quieres Escucha muy feo Mmm Hay que espantarlo Hay que espantarlo Sabe demasiado ¿Qué? ¿Sopa de qué? ¿Con qué? Sopa de jabón Sopa de jabón No, sopa de cacahuates Con tilapia ¿Qué es la tilapia? ¿Una tilapia? Es que acá, güey ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Y para qué se ocupó, qué? Ah, ¿qué se ocupó, qué? ¿De Guanajuato, no? Hoy lo sé, güey De Guadalajara Ah, perdón ¿Que no ves que él moja las tortas? Qué mono Y se queja de nuestras Sí, él moja las tortas Y se queja de nuestra torta de tamal ¿En qué casa? Voy, voy, voy ¿Sabe? 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 Sí, por eso Puro raro moja la torta Crítico La torta de ahogada Es un éxito internacional Es cierto La torta de tamal Es más conocida Pero se me hace muy grasosa Pues porque es tamal, güey Porque es tamal Es masa Deberías de probar Deberías de probar La torta de tamalito de Oaxaca Mmm, tamal oaxaqueño Saburoso Torta de tamal oaxaqueño Por la duda No lo quitan uno pa' ahí Pura, pura deliciosura mexicana ¡En amigos! ¡En amigos! ¡Ah, ah, ah! Se nos acuerde pasar ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Uy, no! Es un M10 ¡No! ¡No lo veo! Se nos fue ¡La bomba de 50! ¡Está mal de hoja! ¡Mal de hoja! Sí, ya sé que habían mejorado las bombas Aguas, subo un tanque por el puente Una de 50 sigue siendo una de 50 Subía ¡Tanque! ¡Bombas! ¡Retirada! ¿Mataron al M10? Sí, ya mataron al M10 Sí De... Nunco Perfecto Bien, bien, bien Yo me acabo de matar al... Alazo ¡Ah, qué bien! Otra vez Me disparan No tengo Creo que sí No El... El Misopas, digo El Midrop No sé, pero ayer Viste que estaban con Midrop No, Midrop es de... Ah, sí, cierto Él es este... No, no, no Él es del norte, pendejo No, Midrop no es del norte Sí, es del norte Ah, sí Sí Tiene... Tiene... Ah, es del estado Que no existe No, tampoco es de ese O sea, sí existe Pero tiene un nombre Medio bonito Por eso Tlaxcala No, no, no Sí existe No es Tlaxcala Está abajo de Veracruz Tabasco Ándale, ándale Sí, sí, sí Tabasco, 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 Tabasco De la salsa La primera que vamos a ganar Efectivamente El mejor escuadrón Nice Sí, la ganamos Por fin ganamos Te dije, güey, era porque tenías Europa Güey, la única que ganamos fue en la que no pude hacerme una baja Empezarla Te digo, güey ¿Por qué no te pusiste de modo estratégico? Güey, me mataron un chingo de veces y fui segundo lugar Si me compro dos premios, me nací, lo me sigo acá en contigo Sí, compraste un premio De nivel bajo no conviene, compraste uno de nivel alto Mira, si te vas a comprar un premio Ah, no, sí, nada Me sabrán anguilitas para la cuenta, pero me quiero esperar a la Semana Santa ¿Cuántas águilas tienes? Ah, Simón, Simón, 2.300 ¿Cuál colina? Mmm, a lo mejor Se compren de 5.000 para hacer el escuadrón Es decir, si te va bien chido y compras otras 2.000 Y están las ofertas Te puedes comprar el... No, espera, espera Acá, como lo acabo de hacer, literalmente Apenas estamos canjeando 300 puntitos No, pero si puedes, este... Los 20, ¿no? De una No, 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 güey O sea, si se puede, pero tendrían que jugar así todo el día, güey Ajá, por eso te digo O sea, tienes que jugar tú y tienes que jugar el escuadrón Y ya dependiendo de eso es lo que te dan Pero como acaban de dar ahorita los 20 No, y nada más somos 4, güey Sí, por eso te digo Deja que me llegue este pago y ya me voy Sí, ya se va la chingada ¿No compraste nunca el BK302M? Yo no Ni yo Por eso no puedo usar el PantherT Porque ya lo tengo, pero no lo puedo comprar Mira, 2-3 partidas más Y ya no puedo comprar el BK302M También yo como a 2-3 porque me quedan 5K Es que es muy bonito Y me gusta ver cosas bonitas Me capito Sí Es que es un cojo Están investigando Tier Valk Yo como Estoy metido en Tier 6 Carla, yo estoy en 6'7 Le no costea Le no costea enojarnos y jugar aquí No, batalla E-Faper A enclochar Sí, a enclochar al enemigo El top tier no es tan peo Porque te puedes escabullir en los calles Pero en nivel bajo no lo he probado De E-Football? No, nunca M1, australianos mejor que la 2 en las térmicas M1 Sherman? No, Sherman, pendejo, Abram Abram Tía de Abrams Yo Sherman Oh, we have one Sherman Las del australiano son mejor que las de la 2 Ah, sí, está bueno No tengo ninguno de esos dos Muy apenas tengo el... Leop No, no tengo ningún abre Me debería estar metido en un americano Pero acá se le puedo guardando Muy apenas tengo el centauro japonés Ay, salió Paco, Leloy Yo quiero... Yo tengo una duda Esperen, aguanta, aguanta, aguanta Bueno, sí Yo tengo una duda No sé Pero yo tengo una duda No vayan a lo pendejo, eh Pónganse a campear A lo pendejo, sí No, güey El batalla El primer equipo que puse en batalla El modo no va a salir de manera de jugar A lo pendejo Ay, ¿esto pendejo no conoce la distancia de seguridad? No Bueno, eso es una duda Ya lo sé Yo tengo una duda Yo tengo una duda, guro ¿Con qué tan que vas a ir para el evento? No lo sé, Ricardo Que estás en mouse Eh, no puedes Yo me guardo mi distancia Tú eres gringo, loco ¿Cómo vas a ir con mouse? Ah, la mierda Mataron a un pendejo Mataron a Kenny Hijos de fruta No, es que nada más Por ejemplo Ahorita Si estamos ayudando al chavo Es porque Nos sobra solo un lugar más Con alemanes Por lo que es el lugar ¿Quién sabe quién lo voy a ocupar? Pero nada más podrás ir con Panzer III Y un... Uno de los streamers me dijo que O sea, uno de los viewers del... De uno de los streamers Ajá No, o sea Dependiendo en cuántos vayan a ser del otro bando Pues igual y lo... Lo anexamos KV No, alguien va a tener que cambiar lugar con ese, güey De hecho, tú eres el que... Es lo que te iba a decir Pasó un KV al lado tuyo Uy No, sí Al lado mío Dispara, dispara, dispara Dispara Uy Sin cañón, sin cañón, sin cañón No tiene cañón Lo tengo No estamos pushando ¿Cómo de que no, güey? Estoy bien en el mapa de una pinche línea recta hacia B ¡Ah! No sea grosero No lo veo Le di el orgullo también ¡Estoy muerto! No, no, no A-P-C-R Es que tienen el... No, es un Churchill Es un Churchill Pero todavía el Churchill delante de llamas No, no, choqué ¡Pushar! ¡Modo push! ¡Modo push! ¡Push, push! ¿Ves? Ya mataron esa línea que estaba pusheando Es lo que te digo ¡Modo push! ¡Activado! ¡Modo push! ¡Ay, güey! El M3 Lee es el que trae el cañón de 75 y aparte trae una torreta secundaria con un cañón de... ¿Qué? ¿45? Si, de hecho el M3 Lee nos puede joder mucho Si, porque trae el cañón de 45 y nos empieza a joder cañón... Y no Eso sí, lo atravesamos de lado a lado como mantequilla Era mi estrategia para que se lo llevara El comandante del otro equipo dice mi madre ¿Puro hacerme 3 Lee? Y mamaron A ver si nos la dificulten un poquito Por cierto, ¿Quién va a ser el comandante del equipo enemigo? Takeshi Se shingó Yo digo que pongamos a Takeshi De comandante absoluto Ah, es cierto que no va a jugar, ¿verdad? Lo que te digo Ah, tenemos gente rodeando por arriba De fin a arriba Por aquí Ah, sí Ah, sí, ¿desde qué horas? ¿Eso es normal? Ay, pendejo Y yo justo soné Adiós, perdedor Adiós, perdedor No, push, push, push Ah, no, ¿cómo es? Yo no le hice esta cosa Y dice el Eloy Que pushar es malo Es malo, bro Mira como los están aniquilando Ya todos tomaron posiciones defensivas Te fijas en el mapa Ya es una pared A todo lo largo del mapa No, de acá lo estoy cruzando más allá Estoy detrás del equipador del Kony Tata cae Tata cae Como diría Lerenz Tata cae Momento Stalingrado Momento Stalingrado No puede ser Sabias palabras de un comandante No, la bomba Malito Debi haberme traído un caza En vez del que traje Wirewind al ataque Repito Wirewind al ataque Oye, ¿y el biplano que le dispara a ese redblonde? Mi idea, Ricardo Oye, ¿qué onda con el estabilizador automático del Panzer IV cuando lo pones en reversa? ¿Cuál estabilizador? Por eso te digo Cuando lo pones en reversa Lo pones en reversa Y mágicamente El tanque dejó de vibrar Pero Ah, por la velocidad Yo lo pongo Para adelante A la misma velocidad Nos cae el ITP en hoy No, es que como La velocidad hacia atrás Es más estable Porque tienes un control Como límite Este, se te anivela un poco La mira Pero pues igual Nada que ver con un estabilizador De primera generación De primera generación americana De primera generación americana De primera generación americana Estás parando mi cañón No te apures Muérete Espero que lo entiendas No, no me di no muérete Que sin cañón Yo obviamente no puedo hacer nada Igual ni les das No, es que no les estoy apuntando Lo estoy espantando No más Por eso igual Ni les das Es que esta es la idea Pensar Que tengo Les haces pensar Que tengo mala puntería Para que se acerque Y cuando se alineen Los bajas de un tiro Eto Simplemente psicología Hermano Hacer pensar A la otra gente Que eres pendejo Para sentarlos bien bonito 120 milímetros Que recargan un segundo No me acuerdo Que vehículo es Es este Sueco Y es expasiva 122 creo que era Si Son 122 Y lo recargan Chinga Es un gallón automático Creo ¿Eh? El del sueco El SAF No me acuerdo ¿Eh? 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 Del ¿Cómo se llama? Es que no sé ¿Cómo se llama? Andale Del SAF Hola ¿Vieron Lo de Las medidas Electronicas Del Gripen 39 No No Ah Con su última Como Añadido Porque es como Un tipo de gunpad De Medidas Electronicas Para el Gripen 39 Tienen casi La misma capacidad De steel Que el F-22 Pero no Por ser steel Sino porque Inhibe Completamente Los radares Wow Que asco Eran dos Bueno estoy fuera Angel por otra cosa Que no es esta porquería De BR No Estados Unidos Haz que el avión sea invisible No, no, no Te digo Estados Unidos Haz que el avión sea invisible Y si mejor Hacemos que se apaguen Los radares Enemigos Es cierto ¿Por qué no lo habían pensado antes? Si lo habían pensado Pero no sabían Cómo hacerlo No tenían la tecnología No, si la tenían Pero La verdad es que lo intentaban No, no, no Porque la tecnología Steel Salió primero Que la tecnología De guerra electrónica Depende de muchas cosas ¿Por qué no mejor Me besas? ¿Comer? Aguanta, deja Busco mi video En efecto Si no jodas Con tus amigos Es porque efectivamente Eres jodas Exacto ¿Cómo se va a sostener las fotos Si no cuentas con tus amigos? Yo puedo con un amigo De que le vamos a parar Atrapada hoy un día Así me voy a terminar Ir así Cállese Lo siento mi amor Ese me No mames Te digas volando Pendejo Te rompe un motor Váyanse a simulador Así más posibilidades Cogerse a el otro Testigo de ganar No, no, no Pero escuchen esto mal Las cojo yo Cállese lo seco Mi amor Y béseme ¡Aaah! Hay en absolutamente nadie Hoy es noche de free falle Digo de guarda Ay, de esa mariconada Yo digo lo mismo Advertido estás O sea, aprendió que Pusher está mal Pusher está bien Pusher está bien O sea, se están mal Porque solo intentó Pusher una vez Y ya Ahí murió Pusher es bueno ¡Aaah! 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 I don't know bro, I don't know I don't know bro Sexo Pérez ¿Dónde? Derecha Uf, la próxima semana ya corre el Sexo Pérez ¿Saben por qué estoy feliz? La siguiente semana juega Sexo Pérez Buenísima ¿Hola? ¿Qué hace? Patricio Estrella en el avión ¿No la bomba? Ese güey pensó que era un spinner Ay, mira, tenemos un camper Es una puta antiaérea Uy, muere Me afectó ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Bienito sea el colesterol! ¡Ay, lo voy a ver! ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Saben que tenemos una antiaérea haciendo spam camping? Sí Sí ¿Cómo ahi? ¿Cómo ahi? Como ahi Ah, sí, perdón XD Teníamos un avión Dale Es todo tuyo ¿Dónde estaba para empezar? ¿Pero no lo escuchas? Está como arriba de los otros Tu motor no me deja escuchar A ver, la parte A ver si el sol está guardado con las dudas Porque va a ir a capturar Alza No crea Y es que es fácil Deja ver si no puedo matar Ahorita regreso contigo ya Ese entero va a capturar En efecto Si, si, ya por eso voy para allá Igual, tiene cinco minutos para capturar En eso llegamos nosotros En efecto ¡No, chavo! ¡Ah, es un buen hijo! ¡Un buen hijo! ¡Un buen hijo! ¿ μποreen de pegar el... Cameraman El... Panther Denver Pero a ver Ya no lo veo Para ver Hora de usar método rastro Ya lo vi Bueno, mas que nada Por que disparo Buena Este un hijo De abajo del lado Esta dire where De regreso al centro No... En serio Na pude seespale a No, yo no ¿Saben que es lo bueno, lo interesante, lo divertido? Que sexo pereza ha vuelto Así mérito, así mérito Es que si es el sexo pereza ¿Dónde está ese el Firefly? ¿Dónde está ese el Firefly? No vayas tanto que hay un Firefly ¿Aquí? Sí, no sé dónde está la gente Ah, me ha puesto música en todo lo que lleva del stream No sé dónde está No, ese es un antiaéreo Antiaéreo Ah, lo veo Ah, aquí está Está incendiado Ah, tiene incendio, matenlo Matenlo Pero tiene un error y todo, cuidado Pero tiene un error y todo Se ha muerto Manco, yo te elijo Bueno Bueno, chocaste con un edificio A lo mejor tal vez no te elijo Sí, si quiero sé dónde está exactamente Está ahí de nuevo y a ti lo puedo elegirte Está incendiendo una casa Ahí por donde ibas Pero doble Ah, está de ese lado De ese edificio Del otro lado O sea, sí Cuidado, está apuntando por ese lado No, boli No, tienes coleta No Sí, me alcanzó No En lo antes Tenía como tres segundos de espolete Y aunque me alejé mucho, no No funcionó de nada Exactamente, ¿qué estás haciendo, Aguro? Sí, ¿qué no pica? Oye, te digo exactamente dónde está No Ah, bueno, entonces no le digo Bueno, sí Ahí mismo Ahí mismo estaba Ahí mismo estaba Ahí mismo estaba Ahí mismo estaba En la casa de la izquierda En la casa de la izquierda Estaban En afecto, en afecto, si merita, si merita Vamos a cuadernos un poquito de música Uy, manda, ¿qué creen? Tendré que dejarlos solos Abandonarlos ¿Por qué los vas a dejar solos? Porque ya son 12.20 Ya me tengo que retirar a mi mir ¿Y eso qué? Sopa Pero tengo que ir No, son varias domingos No, eso es otra cosa Una vez No, 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 nada No, no, nada Chinga, ¿cómo? ¿Cómo que como un maíz? No podría estar más jodido Ah, sí Ah, sí Obviamente Ah, sí Me soltó bomba Ah, no Ah, sí No vamos sin porcentaje Ah, no, 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 no Me dispararon en el elevador Dejen me dar, no, 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 no No, 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 no Tiene a tiro, eh Ah, me voy a dar nada Esta Este tipo de partida azul La verdad es que lo digo lo cierto Dos zonas de captura Siguen siendo una combinación Ni espada En el puto juego Una zona de captura También no vale la pena Ni siquiera hacer un pulso No, vamos perdiendo ¿Qué esperabas? Este tipo de partida Ya es posible un montón Mantenerse en el primer respawn Eloy, o sea ¿Qué esperabas? Este tipo de partida Son las que se acaba el tiempo Y nadie captura los puntos Pero se ganan por los vehículos Cada vez que te matan Te quitan puntos Y así Eloy, decíme lo que no sepa Ahí está ¿Para qué pushean? Es que no pushearon No pushearon No pushearon Realmente yo no quiero participar En este tipo de mapa Y si fuera por mí No hubiera salido del tirón Porque no vale la pena Participar en este tipo de mapa Bueno Yo me les retiro banda Lo siento Me tengo que retirar Bueno Es el que me aburrió Yo me aburrió jugar War Thunder Así que Yo no me voy a decirles Y si nos vamos al Warzone Bueno Bueno Entonces no llame Voy a dormir Adiós banda Adiós Descansa bro Simón Qué amara Ahí los guachos Mañana los guacho tempranito Mañana voy a hacer stream temprano Va, va, va Yo mañana desayuno Sí Pues desayuno y te vienes No Y luego te vienes a jugar ¿Cómo? Me drogamos Adiós Bueno banda Muchas gracias por estar aquí Con nosotros Fueron Una hora treinta y siete minutos Pero Eh Estaba divertido Yo creo que me den el tiempo Pero Espera Vamos a hacer Raid Vamos a hacer Raid ¿Quién será bueno hacerle Raid, banda? Aún vuelve War Thunder Bienvenido No, 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 no Nos están capturando ya En efecto ¿Quién? No, no, no Adiós Adiós Hasta mañana Tony Hasta banana No, no voy a alcanzar a hacer risa Raid Raid Hasta banana Pero esperate, esperate Primero Raid 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 Oh, ya es aquí Ya es aquí Ya tiene un chingo Que no le hacemos este Raid a Tito Vamos a hacerle raid a Tito Tito, Tito, Tito Tito, Tito 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 Y bueno, banda Métate, métate Si vamos a hacerle Raid Y nos retiramos Muchas gracias por estar aquí con nosotros En la tarde se les agradezco un chingo Nos vemos día más de mañana En un stream un poquito más largo Así que, banda, muchas gracias, banda Nos vemos Hasta la próxima Chao Yo sé que puedes, bebé Yo sé que puedes Yo sé que puedes Creo que vas a chocar con un edificio No, no